Hola, hoy no puedo dejar de nombrar y explicar un poquito lo que nos comparte la primera lectura y el salmo. En la primera lectura Isaías nos cuenta que él es un siervo de Dios que ha sido elegido desde el vientre materno. Así también nosotros estamos llamados a ser instrumentos de Dios, porque él ha estado con nosotros desde antes de ser concebidos. Por otro lado, el salmo ratifica esto diciendo que Dios es nuestro refugio y que por lo mismo porque él nos acompaña y nos sostiene en nuestra vida, nosotros debemos compartir con todos su palabra, su justicia, su salvación. Por ende, estamos invitados a compartir el amor que Dios nos ha entregado. Por otro lado, el texto de hoy, el Evangelio, planteado por San Juan, nos muestra un texto que es a veces un poquito contrastante, porque se está desarrollando la última cena y en este momento nosotros podemos releer el texto de una manera de... Claro, Jesús se está despidiendo, esto descoloca a los discípulos, de alguna manera los desconcierta, pero a la vez ciertos gestos nos dan esperanza. ¿Por qué? Jesús plantea que uno de ellos los va a traicionar. Frente al desconcierto de los discípulos, él indica que aquel que tome el pan untado sería el traidor. Ese es un gesto que nos llena de esperanza, porque a pesar de la traición, Jesús nos siente de rencor, porque él sabe que fue llamado y debe pasar esto, ¿ya? Entonces, le muestra un gesto de cariño al traidor. Posterior a esto, el discípulo amado se posa en su pecho un poco contrariado y le dice, ¿pero quién? ¿Por qué? Nosotros no te traicionaríamos. Y se posan en el pecho ya que Jesús es su refugio, Jesús es nuestro refugio. Esa es la relectura que podemos hacer de este gesto del discípulo. Asimismo, en este contraste de despedida, desazón y esperanza, sabemos también que Jesús no sólo indica o advierte la traición, sino que además a Pedro, este discípulo tan querido y tan importante, no sólo a pesar de estar seguro en ese momento de seguir a Cristo en todas, Él va a negarlo. Pero a pesar de la traición, a pesar de la negación, siempre, siempre, y Cristo lo muestra en este texto de esperanza, va a triunfar la luz del amor. Que estén muy bien.